Ya reparamos el Big Joe, vamos a probarlo ahorita. Esa máquina pesa 3.000 libras. La Fuerza de la Paz, el Clujo, el Clujo , la Fuerza de la Paz. La Fuerza de la Paz. La Fuerza de la Paz. Los autos son desplazados, porque el rey se va a hacer un poquito normal. Esa máquina empieza a tener mil libras y nos levanta con las baterías increíbles. Solo se prende un botoncito aquí y solo casi nada. Puede uno jugar con la carga Está preparado Es rapidito ¡Suscríbete al canal!